El IESCELSO DÍAZ ha organizado para mañana una actividad que pretende batir el récord Guinness de personas portando un decimal del número PIB. El instituto espera que más de 900 personas se reúnan en la zona deportiva de Arnedo para poder batir este récord. La actividad será mañana jueves a partir de las 11 y media de la mañana y está abierta a todo aquel que quiera participar. Si pretendemos reunir a alrededor de 900 personas en la zona deportiva de Arnedo, entre el polideportivo y las zonas de las canchas de fútbol y Fuente Lavero, en esa zona donde se suele poner la feria infantil, pues ahí pretendemos reunir a unas 900 personas para que porten decimales del número PIB. Hemos contactado con expertos, con personas, con el notario que acredite para después mandar toda la documentación al Guinness para que nos reconozcan el récord Guinness. ¡Gracias!